Tras saber que Volkan planea separarse de ella, Derin inicia un plan de venganza en su contra. Desde una cuenta falsa, sube a internet el vídeo comprometido de él, y Asia en el que le confiesa que la sigue amando. La joven Bushu no es para nada toda, y decide borrar la parte de la grabación en la que la doctora le pide al arquitecto que se marche de casa. De esta forma, lograr manchar la imagen de su marido. Pero también la de Asia. Más pronto que tarde, las imágenes son vistas por la mayoría de los habitantes de Terkidak, incluidos los directores del hospital. Todo ellos, con el señor Isan a la cabeza, toman la decisión de apartar a la doctora de la jefatura de la clínica. No podemos permitir que la persona que está a la cabeza de esta institución, esté en boca de los pacientes constantemente. Finalmente, resuelve que sea Delia quien sea médico jefe a partir de ese momento. Ella misma es la encargada de comunicarle a Asia lo que ha ocurrido. Esta última se toma la noticia con calma. Voy a recoger mis cosas y puede que indefinidamente. Estoy harta de que se juegue con mi puesto de trabajo. Posteriormente, se marcha a buscar a Ali al colegio, quien también está al tanto de lo sucedido gracias a sus compañeros de clase. El adolescente no soporta más que la relación de sus padres sea de dominio público. Selçuk acerca posturas con Neil y con su madre. Por su parte, Aslan le reafirma a Derin su decisión de separarse, sobre todo, después de sospechar que fue ella quien publicó el vídeo en redes sociales. La joven responde a los ataques de su marido con calma, y le asegura que si piensa en divorciarse, le dejará en la calle. Lejos de allí, Selçuk se reúne con Ikran y Neil para cenar juntos. El chico está feliz de poder compartir tiempo con ellas. Luego lleva a su exnovia a su piso y está, impulsivamente, le da un suave beso en los labios. El chico no sabe muy bien cómo tomarse esa muestra de afecto, y se marcha a beber a un bar. Allí se encuentra con Volkan, a quien le aconseja que tome el toro por los cuernos, y le pida a Asya que le dé una segunda oportunidad. El arquitecto hace caso de las palabras, y se presenta en casa de su exmujer para hablar con ella. En ese instante, recibe una llamada de Derin, que habla muy altera. Luego se escucha un grito y después... Nada. Arlan y Asya van a casa de Gusru para ver qué ha ocurrido, pero no la encuentran y la mansión está totalmente revuelta. Arlan y Asya van a casa de Gusru para ver qué ha ocurrido.